¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Novo Entertainment. Les traemos una nueva reseña y opinión de película y para ello me acompaña el señor Chay Alberto Rodríguez de La Vega y Barra Godínez. Saluden por favor, señor Chay. Gracias, gracias. Y en esta ocasión toca hablar de la película más reciente traída por Dark Side Distribution y estamos hablando de Dark Light, mejor conocida aquí en México como En La Oscuridad. En esta película conocemos a Annie, una madre que junto con su hija Emily va a vivir a la antigua casa en la que vivía de niña, después de su divorcio y de la muerte de su madre. Inmediatamente después de llegar empiezan a suceder cosas extrañas en la casa hasta que Emily desaparece. Es acusada y mandada a un psiquiátrico. ¿Sabes lo curioso? Que esa es la sinopsis oficial y prácticamente es toda la película. Es que realmente la película es muy, muy sencilla. ¿Verdad manchas? De lo cual logra escapar y decide embarcarse en la búsqueda de su hija y de la aparente criatura que se la llevó. Así es, esta es una película de ciencia ficción tirándole de repente a sobrenatural, ¿no? De miedo, de terror o me des impresión que eso es como que lo que pretende. Sí, sobre todo terror y hasta suspenso. Pero sí, creo que la ciencia ficción es lo más predominante. Sí, dada una criatura, es que no se le podría llamar sobrenatural. No estamos hablando aquí de demonios ni fantasmas ni nada de ese estilo, aunque de repente pareciera. Pero ahorita vamos con ese punto. Realmente, como comentaba con el señor Chuy, esta es básicamente toda la historia de la película. Es muy simple. Con esa sinopsis, no es como que esté abarcando la primera media hora o algo así, no. De hecho, estaría abarcando más de una hora, de la hora y media que dura la película. Yo creo que más, nada más como que siento que omiten el final literalmente, pero para fines prácticos es gran mayoría de la película. Y ahora, la historia me parece que está bien planteada, pero mal desarrollada. ¿Usted qué opina, señor Chuy? Sí, también digo lo mismo, como que la ejecución creo que es la que falló en esta película. No sé, yo creo que es la manera de contar la historia. Porque sí, podría decir que es una película que ya hemos visto en otros casos y prácticamente es la misma temática y la misma hasta historia. Pero creo que se quieren arriesgar un poco en la narrativa, que creo que es en la que fallan. Bueno, yo logré notar algunos huecos de guión y creo que el orden en que contaron la película no fue el más indicado. Tenme des impresiones, algo un poco complicado de explicar, porque sí hay todo este rollo como de flashbacks y así, que de repente llega a confundir un poco al inicio de la película. Y esta manera en la que es desarrollada hace que se haga algo larga, o sea, que se sienta larga, a pesar de que dura poco. Yo creo que la idea era buena, pero no supieron cómo llevarla. Ese es básicamente lo que se puede decir sobre la historia de la película. Y no ayuda el que todo sea muy conveniente. Casualmente pasa esto. Casualmente descubren esto. Casualmente la protagonista llega a tal lado, o le ocurre precisamente tal cosa que la ayuda. Todo, todo es por conveniencia. Sí, casualmente todo. Y la mitología de la criatura que nos presenta la película, que realmente ahí es donde entramos en spoilers, así que vamos a irnos con cuidado. Es interesante. Ahí es donde digo que la historia que plantean era buena, pero realmente creo que faltaron respuestas, algunas explicaciones. Y lo mismo, o sea, no ayudaron al desarrollo de esta mitología que están planteando. Y los tintes, es que es extraño porque de repente le adjudican cosas a la criatura que no tienen sentido, nunca se explican. Ahí es donde tratan de darle como un sentido, este, de terror o sobrenatural. No sé, este, ay sí, se abren las puertas, se mueven las cosas, se ven siluetas. Y realmente la criatura no tiene nada que ver, o no debería. Hay cosas que no tienen sentido, simplemente las hacen por tratar de causar miedo, el suspenso, pero no viene al caso. Y sabes, yo creo que justamente me diste a clavo hace rato diciendo que es todo muy conveniente. Y creo que esto es algo que tiene que ver con lo mismo, que qué conveniente que la criatura tenga esas habilidades cuando no se explica ni por qué ni tienen sentido. O qué conveniente que haya un tipo de personaje que va a ayudar o que... O que sí, pero creo que justo todo tiene que ver con que están mal desarrollados y creo que son los personajes, al fin y al cabo, incluyendo la criatura. Bueno, como quiera, pero la criatura. Creo que el objetivo que quieren es causar un impacto, nada más por causar un impacto. No, se saltan varios pasos para hacer que el impacto llegue y aún así sueltan el trancazo. Sí, creo que ese es un punto importante. No irse por la idea de que la película es de miedo, porque incluso el título en la oscuridad como que podría dar esa impresión. Incluso el póster, porque no, no es el caso. Tiene más sentido el título en inglés es de Dark Light por la mitología de la criatura. Es probablemente este tipo de cosas que decepcionan a uno cuando va a ver la película. Aquí se los voy diciendo para que vayan advertidos. No es una película de terror. El suspenso ni siquiera funciona. Véanlo como una película de ciencia ficción, ¿no? Tal vez. Y sí, creo que también podríamos agregar o profundizar más en los huecos que tiene la historia, que creo que tiene que ver con lo que ya hemos dicho, que se saltan algunas cosas o que no tienen sentido y pareciera que en algunos momentos tienen esos huecos, porque a lo mejor no encontraron una explicación lógica o cómo seguir con la historia o lo que sea. Y es como, ah, ¿qué? ¿Ya pasó esto? Sí, ya la gente me dio, vámonos a otra cosa. Si realmente no te percatas bien de la historia o no te empapas bien de lo que está pasando, te vas a perder realmente y no vas a entender otras cosas y vas a decir como, ah, sí, esta película está, es mala. Bueno, no estoy diciendo que sea la gran joya, pero es como. Tienes razón. Es que creo que es el lado de, 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 por un lado, el meter varias cosas, porque por un, en ciertos momentos como que pareciera que también se quieren ir por el aspecto psicológico y ni siquiera es algo que continúen desarrollando ni nada. Creo que hubiera sido mejor, porque el otro punto es lo que había dicho, ¿no? Lo de tratar de pasarla como algo de miedo, de suspenso. Entonces creo que hubiera sido mejor la combinación de ciencia ficción con ese, con esta criatura combinado con algo psicológico que con algo sobrenatural. Exactamente. Por el otro lado, pues tiene que ver la manera en la que, en la que fue, en la que la desarrollan y fue editada, ¿no? Te repito, como decíamos con estos flashbacks que de repente llegan a confundir un poco y aunque sí se esforzaron en explicar las cosas, en no dejar tanto como que al aire, como parecen otras películas, pero el ritmo, la edición arruina eso un poco, como que aún así hace que te confundas. Eso siento que es lo que pasa aquí. Y de hecho justo creo que la acabas, bueno, acabo de acordarme de otra cosa que tiene que ver que justamente creo que hay un problema también con esta película que es como el tono y el tema, porque hay veces que tiene mucho drama esta película, hay veces que se quieren centrar en el terror, hay veces que se quieren presumir lo psicológico o hasta lo de suspenso y al combinar tantos tonos de una película creo que se pierden, sí, y lo peor de todo es que justamente la edición como que enfatiza esos momentos donde el tono está en su auge y como que te vas por esa edad y es como, ah, bueno, esta película va a ir por aquí y de repente cambian, pero muy abruptamente y muy drásticamente y creo que eso es lo que está mal, hace que esté mal desarrollada esta película y que lo haga sentir lenta o que esté muy larga. Incluso eso se podría ver reflejado en los colores y en las tomas de la película que siento que combinan también demasiado. Yo creo que podría pensar es que como tal no desarrollaron ninguna paleta de colores en sí, y nada más fue como, no sé, a lo mejor y sí, me estoy equivocando, pero así parece como yo lo percibí. Creo que no tienen que ver con la escena, o sea, que no enfatizan lo que está pasando o la acción que está pasando y que nosotros estamos viendo. Y efectos especiales, pues, están como que bien, ¿no? No es una gran cosa. De repente el monigote se nota que es una combinación de un tipo con disfraz con CGI. Se ve claramente en la cara del monstruo este. Cosas como fuego, disparos, se ve ahí el After Effects. ¿Me recuerdo las ediciones que hacíamos para The The Final Show? Que hasta eso no estaban, no estaban tan malas. No, no las realizábamos para nuestros, para nuestro presupuesto. Digo, está bien, funciona para la película, no se ven tan mal. Se ve que no es lo que, en lo que más invirtieron, pero bueno, funciona. Pasando con los personajes, yo solo diré que no son malas precisamente las actuaciones, o sea, funcionan para la película, pero no estamos viendo nada extraordinario. Y podría decir que hay algunas sobreactuaciones. Pero usted, ¿qué opinión, Shane? Pienso exactamente lo mismo. Como, bueno, siento que en algunos, en algunos personajes, pareciera que el actor no se la creía o le valió como tal la película. Y si justamente sobreactuaba o era como, ah, sí, como que le metían más de su sazón cuando no debería. Y yo podría decir que también ahí tuvo algo que ver con la dirección. Que no, que muy probablemente no tiene que ver con el tono. Le perdió el director o la directora, no sé qué sea, en tanta cosa. Y pareciera que, igual que con lo del color, cada quien hacía lo que se le daba la gana y ya. Y lo digo más en especial por el, por la policía. Y por el investigador este, que ni el nombre recuerdo, ¿no? El que andaba tras la criatura. Ellos dos son los que siento que más sobreactúan. Ay, Lalo, guau. ¿Por qué somos amigos? Porque yo nada más iba a decir a la policía. Que si, la policía me dio muchísimo risa. Y más que nada siento que lo que les afecta es el guión. Porque, digo, a lo mejor podríamos decir muchas pestes de cada uno de los personajes. Porque en sí, la protagonista, a mí simplemente me parece tonta. Absurda. Estás viendo gente, entre comillas, afuera de tu casa, ¿no? Sales y dejas a tu hija sola. Ah, pues oye. Sabes que hay algo acechando tu casa. Dejas a tu hija en otro cuarto. Pues oye. Y hasta que ella no dice, mami, puedo dormir contigo, no la pelas. Un poco de spoiler. A la niña en cierta escena le sangra la nariz. Y hasta el papá se saca de onda. Oye, que... Es más, el papá también. Lo normal yo creo que sería preguntar a la niña, oye, ¿qué te pasó o no? ¿Qué te pegó? Pero nadie dice nada. Se quedan callados. La mamá ni se preocupa. Es como de, ay, pobrecita, y ya, ¿no? Y el papá está sangrando. Seguramente le pegó. Pero nadie como que pregunta, ¿no? Y justamente en lugar de irse por lo paranormal o cosas así, se van por el drama de la relación. Ajá. Hay muchas cosas en ese sentido que no me cuadran. Y también la casualidad llega a invadir aquí, porque para que la protagonista descubra tal cosa, se le ocurren cosas que yo creo que alguien con sentido común, pues no lo habría hecho. O sea, simplemente fue por beneficio de la trama. No culpa a los actores, culpa al guión. Sí, yo creo que, bueno, a mí la impresión que me da esta película es que la hicieron al guión. Es como, a ver, tenemos esta idea, tenemos este guión medio pinchurriento. Eh, cada quien haga lo que se haya, la gana, total. Resumen, los personajes son un desastre, pero por culpa de alguien. Los actores como que se esforzaron, ¿no? Y pues ya hablamos de visual, ¿qué nos queda? El audio. Ahora sí no nos fuimos en orden. Bueno, la música, porque ahora sí estuve prestando más atención. Creo que no estuvo mal. Digo, no hay como que un tema que sobresalga, pero... Acompaña. La música estuvo presente. Creo que ayuda, acompaña bien. Fue, creo que muy típica, más de una película de suspenso tirando la miedo. Pero creo que funcionó. Que funcionó. Realmente no creo que haya algo que destacar ni hablar negativamente. No, aunque sabes, yo siento que también en algunos momentos estuvo a conveniencia de la película. Donde se sentía como una parte plana, una escena plana. Pero la música, sí, como bien dijiste, parecía de película de terror o de suspenso. Que iba desde abajo hasta que iba subiendo. Y ya prácticamente cuando suenan, ¿qué serán los graves? Tanto graves como en esta película en especial, hubo mucho uso de violines. Sí levanta mucho la escena, pero se me ha hecho muy curioso, como que resalta más la música que la misma escena en ese momento. Ok, tienes un buen punto ahí. Más bien la música era lo que destacaba, al contrario de la escena. Y de ahí como que se trataba de sostener la película. Sí, tienes un buen punto. Algo sí negativo, los gritos de la criatura me llegaron a desesperar. Porque aparte es como que el mismo copypesteado. No, pues todos gritaban igual. Y la criatura se la pasaba gritando y al menos para mí sí llegó a ser desesperante. Sí, aparte no era un grito bonito. No, para nada. Ella, para no caer en spoilers, que de por sí son realmente muy pocos. No se guarda muchas sorpresas de la película. Hola, pues vamos con nuestra opinión personal y calificación. Señor Chuy, nos hace los honoros. Es pues que sí, Alan, por supuesto. Película más al estilo Lights Out. Dije, ah, bueno, van a jugar con la luz. Y de hecho, te das cuenta, sí, juegan con la luz de una forma muy particular que eso se me hizo muy interesante. Ajá. Pero aquí empiezan todos los problemas narrativos y faltas de explicación y conveniencias. Y creo que en toda la película sí sigue caminos de aquí para allá, de aquí para allá. Y ni al final se logra entender a dónde demonios íbamos de aquí en qué rayos. Y todo eso es justamente por la falta de explicación de toda la historia. De hecho, creo que es justo el gran problema que tenemos con esta película, que no tenemos como un planteamiento. No sabemos de dónde empezamos, más que de las cosas que tenemos un poco en los flashbacks. Y de las cosas que dicen los actores, bueno, los personajes. Pero no dicen todo y creo que no dicen ni lo más importante, sobre todo con la criatura. Nada más es como dicen lo necesario para más o menos entender. Exacto. Creo que sí, eso afecta bastante y hace que esta película sea una más del montón. Con una buena idea, pero sin una finalización correcta que la vuelve tediosa y que la vuelve como un meh. Y pues, bueno, está bien. Y si está esta película, como que al principio sí prometía bastante y poco a poco se fue diluyendo. Y a lo mejor suena repetitivo. Pero creo que esta película no logra definirse a sí misma cuando debe ser como su principal misión. Al querer jugar con tantos temas y con tantos tonos. Por lo cual yo le pondría un 3. Ah, no, 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 nada más. Eso es para la película anterior, muchachos. Honestamente estoy entre un 6 y un 6.5. Quizá un 7, pero creo que ya sería demasiado. Sí, chance un 6.5 por la idea. Pero ya todos los puntos que faltan los pierde por la mala ejecución. Híjole, ¿estoy entre ser benevolente o no? La voy a dejar con el 6. Como dices, por la idea, que creo que palomera, pero así como que de las últimas opciones que podrías tener entre varias para verla. Se puede llegar a disfrutar si no la piensas mucho, si no estás esperando algo impresionante, ¿no? Algo más allá de lo normal. Sí, como dije, me gustó la mitología que tiene detrás. Me parece interesante la permisa. Pero sí fue un desastre al querer desarrollarla. Al tratar de combinar tantas cosas que algunas ni siquiera tenían cabida en el tema. Y ciertamente no ayudaron los personajes que también estuvieron muy mal desarrollados. Repito, no culpo a los actores, culpo al guión. La música la salvo un poquito, lo visual está ahí como que 2-3, funciona. Pero sí, fue un revoltijo, un desastre que no supieron cómo llevar. Lo que decías del nombre, sí tiene sentido el cómo ahora sí que juegan con el tema de la luz, ¿no? Pero si te pones a pensarlo, tiene más sentido en inglés, en el título de Dark Light. En español siento que engaña un poco. Entonces yo ignoraría el título de En la oscuridad. Pero bueno, me voy a quedar con ese 6, dándole un poquito el beneficio. Porque pensaba reprobarlo honestamente, pero demos la chance, va a tener ese 6. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle a la meta arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle a la campanita para que les avise con su nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y ya sin nada más que comentar, aquí nos despedimos. Yo soy Lalo Fonseca. Yo soy el señor Chucha, yo como prefieran. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chucha. Chucha.